¿Sabías que el cáncer es una enfermedad que ha existido desde tiempos antiguos? A lo largo de la historia, se han desarrollado diferentes tratamientos contra el cáncer. El descubrimiento de George Carman revolucionó el tratamiento del cáncer. Gracias a su investigación, hoy en día tenemos más esperanza en la lucha contra el cáncer. El cáncer sigue siendo un desafío, pero con investigación continua podemos vencerlo.